La pensión la tenemos apenas hace un año y medio más o menos. Se utiliza pues para comprarle ropa, zapatos, comida. Tratamos de darle pues lo que él requiera. Si requiere lentes nuevos, pues se compra lentes. Si necesita algo más para la escuela o si quiere algo él, pues igual. O sea, finalmente pues es su apoyo y se le brinda. No, pues mucha emoción porque la verdad es que de repente los gastos son muchos y el saber que se llega a la fecha y que vamos a recibir ese dinero, pues la verdad es que sí es bastante satisfactorio saber que se tiene ese adicional. Lo veo de que le ayuda hasta para la universidad. Yo realmente veo ese apoyo como para que él pueda tener un futuro bastante brillante y hasta con una carrera. Gobierno de México Palabra Gracias.